¡Hola! Bienvenidos a mi canal, el día de hoy me voy a pintar el pelo Resulta y acontece que hace ya varios meses me hice como una aclaración Tipo, quería iluminarme el pelo Y hace unos días estaba caminando por la calle con mi mamá, mi mamá iba atrás mío Y me dice, hijita, tu pelo está con la cucaracha Y yo recalculé mi cabeza y dije, ¿qué fue? Tipo, le pedí que me tome una foto del pelo atrás Y verdaderamente estaba nasty, dusty, crusty Así que he decidido hacer una locura y lo voy a hacer en casa Voy a comprarme mi caja a la antigua como cuando me dio mi mental breakdown en pandemia Y me pinté el pelo negro a sí mismo y vamos a reparar esta situación No sé si ven, pero está como naranja Que de hecho sí fue la idea inicialmente cuando fui a hacerme el pelo Y obviamente las primeras semanas se ve todo lindo Pero ahí sí se ve un poquito como que chamusqueado, ¿no? Y además que te crece el pelo y se ve como cortado Así que, we need to fix this El objetivo de esto no es que quede más oscuro O sea, no quiero volver, que vuelva a ser chocolate Ni mucho menos negro Quiero que igual esté más claro que mi color natural Pero quiero como que, no sé si matizarlo es la palabra correcta Como que darle un baño de color que no sea naranja Sino se vea más como miel, caramelo, rubio, cenizo Esa onda Entonces voy a ver qué consigo Y esperemos que este proyecto casero me resulte bien Porque tengo dos fiestas este fin de semana El cumpleaños de mi mamá y una gala Entonces, no puedo quedar calva Bueno, y eran los refuerzos Jimena Escofiur Ella es una profesional en este sector de laburo y de la belleza Estamos yendo ahorita a Provela Que es este sitio donde venden todo lo de haircare Cosas así para el salón Y vamos a ir a buscar el mejor No sé cómo se dice, tinte O algo así para vegetar Bueno, ya llegamos Acá están todas las cosas que necesitamos Y acá me están como guiando para ver Qué es lo mejor para mi pelo y lo que quiero Entonces hay que decidir eso Sí, tipo más cenizo Sí Miren ahí estas mascarillas Que te aportan color O sea, literalmente es una mascarilla de pelo con color Bueno, ya tenemos todos los implementos Estoy usando este acá de L'Oreal En el tono 7.1 Y esto que en verdad no sé para qué sirve Pero la chica me dijo que tenía que comprar ambos Y ambos son sin amoníaco Bueno, se mezclan aparentemente Estamos buscando cómo se hace Porque ninguna de las dos tiene idea Me cambié de polo a este polo viejito Por si se mancha o algo Y vamos a comenzar Tengo miedo Himoy es una profesional de la belleza Si esto sale bien Les juro que pongo un centro estético de belleza Y me autonombro la mejor hair stylist del Perú Porque los chances de que esto salga bien Esto es lo que vamos a eliminar Ven que hay como un undertone naranja Zanahoria más o menos Empecemos con este Arts & Crafts ¡Ánimos! A ver, agárrame las manos Una rezada Mira, mira Quiero que pruebes mi agua de Jamaica Está ups Pongo eso todo el día como refresco Está rica ¿Es de filtro o es de flor? De flor De la planta que tú me dices ¿Le echaste algo? Le puse como que el Estre Crystal Light Tipo Ah, ya, sí Escúchame, nada de decir Así no se pinta Y esas cosas, ¿ya? Sí, acá estamos A lo campechano Quiero pedirle disculpas de antemano a Alexi de Metal Ojalá Ojalá no estés viendo este video Ojalá no te sale en YouTube O en tu For You page Hagamos caso omiso Esto es un brote psicótico Quiero que observen Que lo está haciendo con un lápiz Un lápiz No me da herramientas ¿Qué quieres? Un lápiz Me pica la jeta Se me está quemando el cerebro, creo Pero me lo puedes hacer bonito ¿Qué quieres ver con tus caras? Ay no, parezco tontín Literalmente parezco tontín Bueno, he puesto timer Para que se maceren la jeta Habiendo culminado los 40 minutos Es hora de remover esta cosa Que me está picando todo el cráneo Y ahí estamos listos Miren esto Una publicidad No mentira No es publicidad Me estoy rompiendo la nuca Dios está aquí Oh no, un cojecito Un cojecito Oh, este cofibre está Ay, luego estás helada, loca Dicen que es bueno para la migraña Con amores Amores que matan Amores que duelen Amores Au, me arme la jeta Me he quemado, creo Me he quemado Creo que es lo que me estoy Un poco de hundida Voy a usar esto De protector térmico Y de desenredante Servicio completo Yo todavía no he visto la cabellera Ustedes están viendo antes que yo Contratada o despedida Sa, 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 sa A ver, yo también quiero ver Ah, yo creo que contratada Vamos a poner una foto Esto de acá, chicos No es mi responsabilidad Les aviso O sea, yo no puedo decorar El cabellero, ¿no? Y en persona no se ve tan Ay, bueno, se ve un poco rojo Igual, ¿eh? No, pero en persona no se ve así Me veo pelirroja, Jimena ¿Qué está pasando? Sí, pero no Sí, pero no ¿Cómo vendría a hacer eso? Tú te callas Mi pequeño pudro ¡Volá! Vamos a poparlo Yeah, reveal One, two Tienes que hacer tipo lo que hacen los peluqueros Pero, con el que era un poco de... Bueno, todos, va Wow, wow Quedó bien Ya no está cucaracha Está más... No, pero ¿sabes qué? Se te han aclarado estos pelitos de acá Si te han puesto el color del tinte Sí Por lo menos ya no está cucaracha Está marrón Está marrón Hemos vuelto al brunette era Sí Se queda un... ¡Oigan! ¡Me saí! ¡Oye! ¡Aplausos! ¡Hala! Muy, muy grata la experiencia Volvería, sí Volvería a la cofibur Definitivamente ¿Tú bien, sí o no? Nada, pues Saquen su cita Al 999 Tu vieja ¿Tú bien, sí o no? ¿Tú bien, sí o no? ¿Tú bien, sí o no? Gracias.